La Iglesia de Jesucristo El Señor Jesucristo bajó a ultratumba, predicó a los espíritus encarcelados y durante ese tiempo Él venció al enemigo y cuando ascendió al tercer día, Él repartió dones ministeriales a los hombres, Él constituyó ministros, servidores, sirvientes de Él, porque la palabra ministerio quiere decir servicio. Y entre esos que Él constituyó, dice la Escritura, que unos serán apóstoles, otros serán profetas, otros evangelistas y maestros, perdón, evangelistas, otros pastores y maestros y entonces vamos en esta ocasión a estudiar en conjunto pastores y maestros. Así es que vamos a ver, Efesios 4, 11 y 12 dice, y Él mismo, refiriéndose a Jesucristo, espero usted lo tenga allí en su manual y lo lee nada más, y si no, pues en su Biblia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, punto y coma, a otros coma, pastores y maestros coma, esto es muy importante, como está dicho, como está definido, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por mucho tiempo hemos creído en cinco ministerios de oficio y hemos enseñado acerca de ello. Sin embargo, en esta ocasión tenemos una perspectiva, no diferente, pero quizá de otro ángulo, cuando vemos la puntuación, nos damos cuenta que pastores y maestros está en conjunto, está junto, unido, no así, apóstoles, que está separado por punto y coma de profetas, y profetas a su vez, separado por punto y coma de evangelistas, y que esto a su vez, separado por punto y coma de pastores y maestros, que está junto, en medio de dos comas. Así es que vamos a empezar a estudiar sobre esto, y quizá algunos esquemas nos vayan a hacer rotos este día. Bien, vamos a ver que es un pastor del punto de vista natural. En el Antiguo Testamento, la palabra pastor en hebreo era roé o roi, y roé o roi, como usted quiera decirlo, se refería a un pastor natural, o sea, el pastor que cuida las ovejas, que cuida los rebaños allá en Palestina, en los campos, en los desiertos, ¿verdad? Es uno que cuida ovejas en el campo. Recuerde, la Biblia fue escrita por judíos, gente que era una comunidad agrícola, una comunidad de ovejunas, vamos a decir, ganaderas, pero que hay muchos rebaños, y entonces la figura del pastor es una figura muy típica allá en Israel. Génesis, capítulo 4, verso 2, en la segunda parte dice, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, cuando aquí dice que Abel fue pastor de ovejas, se usa la palabra roi, esto para que usted se pueda relacionar. Ahora, también en el antiguo pacto se habla de roi o roé como un pastor proféticamente hablando del Señor Jesucristo. Veamos en Isaías 40, versos 10 y 11, que se refiere proféticamente a Cristo, dice, He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor, o sea, como roí, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno las llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora, ¿a quién se refiere el verso 10? Dice aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Y entonces se refiere al Señor Jesucristo, que vendrá unos cuantos años después, y que su función será la de un pastor que apacentará su rebaño. Entonces también en el Antiguo Testamento encontramos varias ocasiones en las cuales es profetizado el pastorado del Señor Jesucristo. Veamos en Ezequiel capítulo 34, los versos 23 y 24 dicen, Y levantaré sobre ellas, sobre ellas está hablando de las ovejas, a un pastor, y él, uno, las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Si bien es cierto que aquí habla de David, sabemos que el Señor Jesucristo es del linaje de David. Y muchas veces cuando se habla del siervo David, está hablando proféticamente del Señor Jesucristo. Entonces, aunque está poniendo a David aquí también como un pastor en el Antiguo Pacto, que fue rey y fue profeta y fue sacerdote en Israel, está hablando proféticamente del Señor Jesucristo, quien era también de la tribu de Judá, igual que David, y quien era al igual que David, sacerdote, profeta y rey. Entonces, proféticamente Ezequiel también nos habla del Señor Jesucristo. Y luego en el verso 24, que dice, Mi siervo David, este es Ezequiel 37, habíamos leído Ezequiel 34, 23 y 24, y ahora quiero que lea Ezequiel 37, verso 24, dice, Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ahora, definitivamente, allí la palabra no está hablando literalmente de David. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que la única manera como el ser humano puede cumplir los preceptos, las ordenanzas del Señor, guardar la ley, andar en sus estatutos, es a través del nuevo pacto. El nuevo pacto es precisamente la intervención divina para poner en la mente y el corazón del hombre la ley, los preceptos, las ordenanzas, es la capacidad del Espíritu de Dios en el ser humano para cumplir la ley y andar en sus estatutos. Eso lo dice Jeremías, capítulo 31 y 33. Entonces, aquí, aunque dice mi siervo David, está hablando proféticamente del Señor Jesucristo, quien será el único, el solo pastor de los humanos para ese tiempo, o sea, de la humanidad, para que podamos, a través de su pastorado, guardar los preceptos y los estatutos. Bien, vamos a ver en Juan 10, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 11, y luego vamos a ver los versos 14 y 16, cómo se cumple esta profecía de que el Señor Jesucristo vendría a ser pastor, dice, yo soy el buen pastor, o sea, el mismo Jesús se identifica como un pastor. Obviamente aquí ya no se está usando la palabra roí porque no es hebreo, aquí esto está escrito en griego o en arameo, entonces dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Muchas veces se ha enseñado, y se ha enseñado erróneamente, diciendo que los pastores naturales, los pastores de ministerio, los pastores de oficio, para ser un buen pastor tienen que morir por las ovejas, tienen que dar su vida por las ovejas. Y esto ha traído una carga al ministro queriendo vivir lo que dice la Escritura cuando realmente se refiere al único buen pastor, que es el Señor Jesús, el único que dio su vida y derramó su sangre por nosotros, sus ovejas. Ya Él dio su vida. Nosotros como pastores terrenales no tenemos responsabilidad de dar la vida, tenemos la responsabilidad de tomar la vida del Espíritu para impartirle a las ovejas, pero no se trata de morir por las ovejas. Entonces el único buen pastor es el Señor Jesús y el que da su vida por las ovejas. Él dice de nuevo en verso 14, yo soy el buen pastor, Él es y el único, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que las que son ovejas del Señor Jesucristo conocen al Señor. Una manera de ser identificados como hijos de Dios es que conozcan al pastor que les guía, que les dirige, que les abre la puerta, el que les calma la sed, el que los lleva al buen pasto. Y el verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con esas otras ovejas que son de otro redil? Hay quienes han salido con unas enseñanzas extrañas diciendo que se refiere a seres de otro planeta, marcianos. No, no, se refiere a los gentiles, porque el Señor Jesús vino primeramente a los de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como los suyos no le recibieron, a todos aquellos que sí creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que aquellas otras ovejas que no eran de ese redil de la casa de Israel, aquellos que eran gentiles, Él los llamó por su nombre, oyeron su voz y le siguieron. Y entonces de los dos pueblos Él hizo uno. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él derribó la pared intermedia para que ya no hubiese judío ni gentil, sino que a través de su sangre todos fueran un solo pueblo y Él fuera un solo pastor. Entonces esto es muy importante. Él está hablando de que ahora Él es el único pastor de judíos y gentiles, porque hay un solo redil. Bien, en Hebreos capítulo 13, versículo 20, se ve reforzada la profecía de que el Señor Jesucristo es el pastor. Y dice así el verso 20, Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, que es el derramamiento de la sangre del nuevo pacto, como les decía, que le hace a Él el gran pastor de las ovejas. Y entonces esto nos habla de que el Dios de paz resucitó a Jesús para hacer la paz entre los dos pueblos y que viniera a ser solamente uno. Y primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, dice, Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Está hablando de los que no estaban en Cristo y está hablando de los que eran gentiles. Éramos ovejas descarriadas. Pero ahora, le dice al pueblo de Dios, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto. O sea, amados míos, que los que ya eran del Señor en un tiempo estuvieron con Él, pero en la tierra, en el mundo natural, se descarriaron. Pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es muy importante que veamos que se está usando como sinónimo pastor y obispo de nuestras almas. Y luego vamos a estudiar un poquito sobre lo que significa la palabra obispo en relación al pastor. Y luego siempre en primera de Pedro, pero esta vez el capítulo 5, verso 4, dice, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Él es el príncipe de los pastores. Y cuando Él aparezca, o sea, en su segunda venida, dice, Vosotros, está hablándole, ¿verdad?, a los que estamos aquí esperando, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todo aquel que sirva al Señor recibirá una corona incorruptible. ¿Cuándo aparezca el príncipe de los pastores? Bien. Nosotros vemos todavía la persona del Señor Jesucristo funcionando como pastor, aún en los últimos tiempos. Entonces, si vemos el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, el último tiempo, en el capítulo 7, el verso 17, dice, Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. El cordero que está en el medio del trono es Jesucristo. Él pastoreará a los de la Nueva Jerusalén y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que el pastorado de Jesucristo es profetizado en el antiguo pacto, es identificado por él mismo durante el nuevo pacto y todavía permanece hasta el tiempo de la revelación, hasta el tiempo del cumplimiento de la profecía de todas las cosas y él mismo dice que será el que pastoree a esto, ¿verdad? Y que cuando él aparezca, también va a identificar y darle corona. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, va a darle su recompensa a los pastores terrenales. Ahora, en el Nuevo Testamento le dije que la palabra ya no es roí porque no es hebrea, sino que en el Nuevo Testamento la palabra que se usa para pastores es poimen, poimen, así como lo oye, poimen. Entonces, un poimen en el griego es aquel que cuida el rebaño. Aquel que lo dirige y lo conduce, diferente a aquel que solamente lo alimenta. Hay algunos que solo le dan comida al rebaño, pero un poimen es aquel que ama el rebaño, dirige el rebaño, cuida el rebaño, peina las ovejas, les quita las garrapatas, les unge la naricita, hace lo que tiene que hacer para que estén saludables las ovejas. Un poimen no solamente es aquel que les da pasto o que les da comida o que les da frecho, un poimen es el que cuida a las ovejas, que las ama, que les prodiga cuidado, les da protección, que mira que la oveja no tenga frío, que la ovejita no esté con sed, que la ovejita no esté ahí renqueando, le cura las heridas. Ese es un poimen. Entonces, fíjese que en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, pues Él es un poimen, ¿verdad? Pero también, Él le delega a Pedro esa función. Recuerda allá, allá creo que es el capítulo 21 de San Juan, cuando el Señor le dice, me amas, Pedro, y le pregunta tres veces si le ama. ¿Sabe por qué? Porque tres veces lo negó Pedro, entonces tres veces tenía que confirmar que le amaba. Y cada una de estas veces le encomendó una misión pastoral. O sea, que le delega apacentar y pastorear al rebaño. Le habla de apacentar y pastorear a las ovejas y a los corderos. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas. O sea, le está delegando a Pedro que sea un poimen para aquellas ovejitas que el Señor deja porque Él se va. Y entonces está delegando a Pedro para que haga esta función. Ahora, cuando el Nuevo Testamento habla de que, bueno, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11, y dice que constituyó a otros pastores y maestros, la palabra que se usa es poimen. Cuando allí dice pastores y maestros, la palabra usada es poimen. ¿Qué se traduce pastores? Y es la misma palabra griega que se usa en Juan 10, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, y es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 7, 17 cuando dice que el cordero los pastoreará en medio de ellos. Ahora, quiero que pongan mucha atención en esto. La palabra poimen se usa solamente en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús como pastor. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante. Vamos a seguir viendo. Cuando nosotros hablamos de hombres pastores, fíjese que cuando Pablo dice que constituyó a unos pastores, a otros, ahí se usa la palabra poimen, pero en el resto de las escrituras, en el resto de la Biblia, cuando se refiere a hombres que hacen la función de un pastor, no aparece nunca la palabra poimen. No sé por qué. Yo se lo dejo a que usted lo estudie. Solamente se refiere al Señor Jesucristo. Ahora, una palabra que lo han traducido pastores, realmente no es la palabra poimen, es otra palabra. Vamos a verlo. En Hebreos capítulo 13, si leemos el verso 7 y también el 17, en la versión Reina Malera Revisada del 60 dice, acordaos de vuestros pastores, y no es poimen, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, vuelve a decir pastores, pero no es poimen, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí está hablando al pueblo, a los discípulos, al pueblo de Dios, que se sujeten o que se sometan a esta persona con autoridad espiritual que Reina Malera ha traducido pastores, ¿verdad? Pero que ya vamos a ver realmente, pero que en sí no es la palabra poimen. Ahora, en Dios habla hoy dice, no dice pastores, sino que dice, acuérdense de quienes les han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios, mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Y el verso 17 dice, obedezcan a sus dirigentes, no dice pastores, y sometanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios, procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. ¿Se fija? Dios habla hoy, no lo traduce como pastores, sino que habla de dirigentes. Ahora, la Biblia en lenguaje sencillo dice, en los mismos versos 7 y 17, dice, piensen en los líderes, o sea, los dirigentes, como decía Dios habla hoy, que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos vivieron confiando en Dios, piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Está hablando de líderes en general. Y el verso 17, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problema para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Y luego la Biblia de las Américas dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, aquí sí usa pastores en la otra, en el verso 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítales o permitirles que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y luego, la nueva versión internacional, dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Realmente, aquí está hablando de los primeros, de los patriarcas, de los profetas, de los que guiaron y establecieron el camino, de los primeros en hablar del Señor Jesucristo. Verso 17, siempre en la versión nueva internacional, dice, obedezcan a sus dirigentes y sometanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ahora, en el Nuevo Testamento Interlineal Griego Español por Francisco La Cueva, ambas citas, Hebreos 13, 7 y Hebreos 13, 17, la palabra que usa en griego es hegemonai. Ahora, hegeomai se traduce líderes y significa, si usted va y busca en un diccionario vaino, un diccionario griego español, la palabra hegeomai que se traduce líderes significa conducir el camino, presidir, tener el gobierno. O sea, que en su contexto habla de los que nos precedieron en la fe, como dije, los patriarcas, profetas y apóstoles que nos marcaron el camino a seguir, siendo mártires muchos de ellos. Pero no necesariamente está hablando del ministerio del pastor de hoy día, sino que, viendo todo el contexto, se está refiriendo a los que nos precedieron. Entonces, realmente, aún esta palabra que se tradujo pastores para referirse a hombres de Dios no es la misma y tiene otro contexto. Entonces, para poder comprender realmente el ministerio del pastor, así como se ha entendido, se ha desarrollado en la iglesia cristiana, va a ser necesario que estudiemos lo que es un anciano, lo que es un obispo, porque lo que la Biblia habla, la iglesia primitiva, menciona como anciano o obispo, es realmente el ministerio que corresponde a lo que hoy día llamamos un pastor en una congregación cristiana evangélica. Entonces, vamos a ver qué es un anciano. La palabra anciano se aplicaba a un magistrado civil y religioso, nombrado por su edad a la cabeza de una casa patriarcal, de una familia o una tribu. Y tenemos un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 8, el verso 1 al 3 dice, Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel. Se fija, dijo, a los ancianos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron, dice el verso 3, todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. O sea, los ancianos eran las personas importantes, las personas que tenían la autoridad delegada. Y jueces 8, 14, 16, dice, Y tomó a un joven de los hombres de Sukkot y le preguntó y le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sukkot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sukkot, dijo, He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saeriste diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sukkot. Entonces aquí vemos el concepto de la palabra anciano en el Antiguo Testamento. Pero veamos ahora qué es lo que nos incumbe la palabra anciano o presbítero en el Nuevo Testamento. Esta denota la dignidad de la edad y de la función. O sea, no solamente la edad sino también la función, más bien madurez y función. Y epíscope denota los deberes que ejerce el anciano o el presbítero. O sea, que un epíscopo o un anciano o un presbítero es lo mismo. En el año 44 después de Cristo en la iglesia de Jerusalén había ancianos. No habla de pastores sino ancianos. Y vemos en Hechos 11 versos 29 y 30 entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y Hechos 14 23 dice y constituyeron ancianos y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, que constituyeron ancianos no constituyeron pastores sino ancianos. Seguimos con los ancianos en el Nuevo Testamento en las iglesias cristianas de origen judío había ancianos vemos Santiago 5 14 está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él pungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, es importante notar también que en cada iglesia local había varios ancianos no uno solo por eso aquí dice llame a los ancianos de la iglesia no era un solo anciano no era un solo pastor eran varios ancianos esto es en cuanto a la estructura de la iglesia primitiva sobre todo la iglesia de Jerusalén la iglesia de Antioquía tenía una estructura diferente. El apóstol Pedro fue comisionado por el Señor para apacentar sus corderos y sus ovejas él se llama a sí mismo anciano aunque fue comisionado y lo dijimos hace un rato que el Señor Jesucristo le dijo Pedro apacienta mis corderos Pedro pastorea mis ovejas él no dice yo soy un pastor sino que él dice yo soy un anciano y primera de Pedro 5 del 1 al 4 dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia de sonrosa sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores ya habíamos leído esa escritura vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria entonces el apóstol Pedro número uno se identifica él como anciano no como pastor y número dos está diciendo que él es igual a los demás ancianos que están ahí en medio de ellos y luego viene y describe cuáles son sus funciones dice apacentar la grey o sea apacentar las ovejas esa era la función de los ancianos en la iglesia primitiva lo que hoy día llamaríamos un pastor entonces los ancianos también amados estaban asociados en el gobierno de la iglesia juntamente con los apóstoles y vemos en el libro de los hechos en el capítulo 15 si quiere leer conmigo por favor los versos 2 al 6 dice como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión a quienes se pidió a los apóstoles y a los ancianos quiere decir que ellos tenían una autoridad para decidir estos asuntos dice para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles el asunto del cual estaban hablando era sobre los gentiles que los judaicos querían que los gentiles se circuncidaran y que guardaran los mismos preceptos que los que eran judíos de religión y desde nacimiento entonces dice que pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos dan la impresión que cuando dicen por la iglesia se refiere al pueblo de todo dice y los apóstoles y los ancianos que es lo que llamaríamos los pastores y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés y verso 6 y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto entonces lo que quiero que ustedes vean acá es que los apóstoles eran parte del gobierno de la iglesia del señor juntamente con los ancianos muy importante seguimos hablando del gobierno de la iglesia y de los ancianos en hechos 15 22 y 23 dice entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos o sea como que estos hacían una reunión en conjunto para tomar las decisiones entonces a quien pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia verdad en conjunto elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y a Sila varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos o sea y la iglesia hacían la diferencia estos eran los apóstoles los ancianos o lo que llamaríamos pastores y los hermanos que es la congregación en general a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Cilicia salud bien entonces seguimos viendo los ancianos como parte del gobierno de la iglesia en Hechos 16.4 dice y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén o sea era un acuerdo entre apóstoles y ancianos tenían una relación muy buena tomaban en conjunto las decisiones y Hechos 21.18.19 dice y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio o sea que el apóstol Pablo se reunía con los ancianos y les testificaba o les compartía de las cosas hermosas que Dios estaba haciendo a través de su ministerio o sea los ancianos serán personas confiables con una madurez espiritual en el nuevo testamento anciano y episcopo o sea supervisor u obispo es lo mismo veamos en Hechos 20.17 y luego verso 28 dice enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos fíjese si dice el rebaño donde el Espíritu Santo les ha puesto por obispos está usándolo como un sinónimo de pastor para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre y Tito capítulo 1 verso 5 al 7 el apóstol Pablo le dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio no iracundo no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas entonces el apóstol Pablo le está dando instrucciones a su hijo espiritual Tito de cuáles deben de ser las condiciones para que alguien pueda funcionar como un anciano en una congregación bien un obispo se define como un supervisor oficial puede ser civil o religioso y en el nuevo testamento de verdad se habla de un obispo como refiriéndose a un pastor y este término obispo aparece por primera vez en Hechos 20-28 cuando dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre esa es la primera vez que aparece la palabra obispo ahora recuerde que el Señor Jesucristo no solamente fue llamado pastor sino también obispo en primera de Pedro 2-25 dice porque vosotros erais como ovejas descarriadas recuerda lo vimos al principio pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas entonces aquí el apóstol Pedro está llamando al Señor Jesucristo no solo pastor sino obispo o sea lo está usando como sinónimo y respectivamente en cada iglesia local del Nuevo Testamento había varios obispos o supervisores no solamente uno sino que había varios esto ya lo hablábamos y vemos en Filipenses 1-1 dice Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos aquí aparece otro concepto no lo vamos a estudiar ahora que es el concepto de diáconos pero entonces Pablo y Timoteo dice siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos o sea está hablando aparte de los santos y de los obispos y diáconos bien entonces obispo como pastores del rebaño los obispos debían de ser aptos para enseñar o sea un obispo o un pastor o un anciano debería de ser apto para enseñar pongan mucha atención a esto porque normalmente pensamos que el que enseña es el maestro pero recuerda lo que le dije al principio que estamos viendo otro ángulo otra perspectiva bíblica que podría ser que pastores y maestros fueran uno mismo uno solo entonces fíjense que una de las condiciones o requisitos para los pastores del rebaño de los obispos es que deberían de ser aptos para enseñar miremos en primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 y 2 dice el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea y verso 2 pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente decoroso hospedador y luego algo muy importante apto para enseñar o sea que el obispo o epíscopo o pastor o anciano era requerido que fuera apto para enseñar no podía ser un obispo o un anciano si no tenía la habilidad o la capacidad para enseñar o sea que fuera también un maestro ¿verdad? entonces Timoteo fue nombrado por Pablo como un anciano obispo pero él es instado por el apóstol Pablo a que se ocupe en la enseñanza aunque era un obispo o sea le está pidiendo funciones de maestro y primera de Timoteo 4 13 al 16 dice entre tanto que voy le dice el apóstol Pablo ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio muy importante que le dice el don que le fue dado mediante profecía o sea le fue impartido un don a través de que profetizó sobre él el apóstol Pablo y le dice que no descuide ese don que le fue dado por la imposición de las manos del presbiterio que es un presbiterio es cuando se reúnen varios apóstoles o profetas y profetizan entre todos sobre un siervo sobre un ministro este es un presbiterio profético o apostólico ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina una vez más le hace énfasis en que tenga cuidado de la doctrina y de la enseñanza persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren entonces viendo esto que les es requerido que entren en lo que es la enseñanza cuiden de la doctrina entonces vamos a ver ahora lo que es un maestro lo que son maestros porque la enseñanza de hoy abarca pastores y maestros de un maestro se refiere a alguien que enseña a otros debido a que tiene mayor conocimiento experiencia o autoridad que el alumno o que el que aprende en hebreo para maestro se usa la palabra izabá que significa maestro establecer gobernar mandar ordenar prescribir recomendar ahora para referirse a Jesús como maestro vamos a ver que Jesús fue profetizado como maestro y reconocido como tal en su tiempo entonces Isaías 55 del 4 al 5 dice es aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones de quien está hablando de Jesús lo dio por testigo y por maestro a las naciones y aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado entonces proféticamente Jesucristo fue llamado maestro ahora la palabra rabey o rabí o rabino es un término arameo que significa mi maestro el título respetuoso que se usaba para dirigirse a un maestro judío este término arameo fue transliterado al griego usando explícitamente como la fórmula para dirigirse a Cristo o sea que cuando decían rabón y rabí y rabino esto era una transliteración verdad del arameo y se le llamaba en el griego se le llamaba al señor Jesucristo se le nombraba como tal porque se referían a él como el maestro o mi maestro entonces existe también el término raboni el cual es un título galileo o sea de galilea por lo cual es natural que la mujer de Magdala porque Magdala está allí al otro lado del lago de Galilea el mar de Galilea y raboni que era como usaba la magdalena no difiere en nada de la palabra rabí entonces vamos a ver ahora en Mateo 26 25 dice entonces respondiendo Judas el que lo entregaba dijo se acuerdan en la última cena están todos el señor dice de ciertos digo que uno de vosotros me han de entregar y entonces el aquí se viene Judas y dice soy yo maestro el señor le dice tú lo has dicho ahora esa palabra maestro es la misma palabra rabí o raboni en Juan 3 2 dice este vino a Jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Juan 3 2 le dice rabí no le dice maestro sino que le dice rabí y Juan 20 16 dice Jesús le dijo María volviéndose ella le dijo raboni que quiere decir maestro entonces estas tres citas que dijimos la de Mateo cuando Judas le dice seré yo maestro y las dos de Juan usan el mismo término lo único que Mateo lo tradujo maestro mientras que las de Juan mantienen el rabí o raboni ahora el señor Jesucristo le propió a sus discípulos que le permitieran a la gente que los llamaran a ellos rabí porque les decía uno solo es el maestro de ustedes entonces estaba establecido que él era el maestro y Mateo 23 verso 8 y 10 dice pero vosotros no querráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos o sea lo que el señor Jesucristo les está diciendo es no hay superioridad de uno sobre otro ninguno se haga maestro de los otros aquí todos están aprendiendo todos son hermanos yo no soy lo que les está enseñando que es el Cristo él es el maestro ahora y le dice en el verso 9 también no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos está precisamente diciéndole miren ustedes todavía no están a un nivel de madurez y autoridad para llamarse padres uno sobre otro aquí ninguno es superior al otro aquí todos son bebés todos son niños están empezando yo soy el único y el padre que está en los cielos de hecho todavía Jesús no había resucitado y entonces no había impartido su espíritu no estaba sobre ninguno de ellos ni había constituido los ministerios para que alguno de ellos se sintiera o fuera un apóstolo o un padre espiritual o un maestro sino que todos estaban al mismo nivel claro yo quiero que usted tome en cuenta que la resurrección del Señor Jesucristo marca un cambio marca una diferencia y todo comienza a ser distinto porque ya es el mismo espíritu de Dios en dentro de los apóstoles los discípulos los hijos de Dios todos los hijos del reino y entonces muchas de las cosas que el Señor Jesucristo dijo solo aplican a ese tiempo previo a la resurrección y verso 10 ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo entonces vemos una vez más que no les permitían que fuera llamado maestro pero claro cuando Jesús resucita él constituye algunos maestros de la misma manera que en ese tiempo no podían llamar a nadie padre pero cuando Jesús resucita en parte de su misma esencia puede ya existir el concepto de un padre espiritual entonces había una relación muy estrecha entre Jesús y sus discípulos sin embargo no les permitía a pesar de esa cercanía y de esa familiaridad no les permitió a los discípulos que lo llamaran a él maestro bueno porque él entendía que era una adulación de parte de los discípulos ahora en los cuatro evangelios o los cuatro evangelistas porque hay un solo evangelio pero los cuatro evangelistas la palabra que ellos usan para referirse a maestro es la palabra didascalos esta es ya una palabra en griego didascalos se traduce como maestro entonces ya no estamos hablando del arameo rabí raboni sino que el griego es didascalos entonces en Mateo 8.19 dice y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré donde quiera que vayas en otras palabras le dijo didascalos te seguiré donde quiera que vayas eso ya es en el griego pero le doy esta cita solo para que usted vea que en los cuatro evangelistas se ve el concepto de que reconocían a Jesús como el maestro y Marcos 10.51 dice respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego dijo maestro que recobre la vista aun aquel ciego reconocía al Señor Jesucristo como un maestro y Marcos 10.17 dice al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? está diciendo maestro bueno y recuerda que le dice no llames a nadie bueno bueno solo el padre y Juan 11.28 dice habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto está hablando de Marta que fue a llamar a María cuando Lázaro había muerto y le dice el maestro está aquí y te llama o sea el didascalos está aquí y te llama era una manera de reconocerlo no le dijo Jesús está aquí sino que le dice el maestro está aquí los apóstoles eran maestros realmente aunque apóstol quiere decir enviado pero ellos de alguna manera eran maestros que ponían un fundamento bíblico sobre Cristo la piedra angular y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 7 para esto fui yo le dice Pablo yo fui constituido predicador y apóstol digo verdad en Cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad o sea que aunque Pablo fuese un apóstol él está diciendo que también fue constituido maestro o sea él estaba fluyendo en los diversos ministerios y 2 Timoteo 1.11 dice el mismo apóstol Pablo del cual está hablando del evangelio del Señor Jesucristo el evangelio de la resurrección dice del cual yo dice Pablo fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles él sabe muy bien cuál es su función a qué ha sido llamado y se reconoce a sí mismo como maestro además de apóstol ahora hay grandes probabilidades de que maestros y pastores se refiera a la misma persona una misma persona que apacienta la grecia que a la vez enseña la palabra de Dios y exhorta a través de ella esto en base a todo lo que hemos estudiado fíjese que se anima a los obispos o sean ancianos o pastores a que enseñen la palabra y además la palabra pastorear está directamente relacionada con llevarles buen pasto o enseñar la buena palabra entonces como que no podemos separar el concepto de maestro del concepto de pastor o lo que aquí se llamaría a un anciano y pues pastorear tiene que ver con pasto el pasto es el alimento es la palabra que sustenta entonces el que lleva a sus ovejas a comer buen pasto es aquel maestro que enseña bien la palabra de verdad enseña una buena doctrina bien yo no le digo crea que son cinco crea que son cuatro no le digo lo que usted debe de creer solamente le expuse algunas referencias bíblicas para que el espíritu de dios a usted le dirija a usted le guíe y pues le muestre será lo mismo un pastor y un maestro está conjugada la doble función en una sola persona será que son cuatro ministerios de oficio y no cinco será entonces que la palabra o el pastorado que Pablo dice que el señor Jesucristo constituyó y no lo volvemos a ver sino que solamente cuando se refiere a Cristo el príncipe de los pastores ¿por qué será? ¿por qué no vemos la función de un poimen ¿verdad? ¿por qué no vemos la función de un pastor constituido sino que vemos luego ancianos no vemos un pastor ¿cuál será la respuesta? yo estoy segura que el espíritu santo va a darnos la revelación mi responsabilidad es exponerles la palabra activarlos inquietarlos motivarlos y que el espíritu de dios les revele y les muestre lo que él quiere enseñarles así es que amados llegamos al final de esta enseñanza pero vamos a hacer ahora un repaso de los conceptos principales que hemos mencionado vamos a ver ahí cierre su manual para que no lea sino que de lo que usted recibió lo primero mencione un profeta del antiguo testamento que profetizó sobre el pastorado de Jesús a ver Isaías ¿y quién más? Ezequiel muy bien excelente buenos alumnos ¿verdad? ahora la segunda explique quién es el buen pastor y por qué ¿quién es el buen pastor? será el pastor de la reformada el pastor de vida abundante el pastor de amor viviente el pastor de piedras vivas no hay un solo buen pastor ¿y ese es quién? Cristo ¿por qué? porque él dio la vida por las ovejas ahora él era el único que podía dar la vida nadie más en la sangre de él era la única que contaba para poder redimirnos e introducirnos como ovejas de un solo pastor entonces Jesucristo es el único buen pastor porque dio la vida por sus ovejas número tres los ministros que hoy llamamos pastores de acuerdo a su función como los llamaban en la iglesia primitiva por lo menos en la de Jerusalén en ancianos obispos presbíteros que eran supervisores y epíscopos excelente o sea no se usaba la palabra pastores en el contexto que hoy se usa bien eso nos deja pensando mucho ¿verdad? y entonces como última pregunta del repaso mencione los ministerios en los cuales fue constituido Pablo de acuerdo a lo que dice Timoteo o de lo que le dice Pablo a Timoteo ¿cuáles son? a ver son tres dice predicador que me imagino tiene mucho que ver con predicar la palabra o evangelismo y el otro apóstol y el otro maestro ¿a quiénes? a los gentiles perfecto o sea que Pablo también fue constituido maestro a los gentiles excelente les bendigo son muy buenos alumnos y ahora que el Espíritu de Dios les dirija y que tengan un excelente tiempo un tiempo hermoso en donde puedan digerir esta palabra como un pasto rico que le saquen todo el jugo hasta pronto amados y el otro es que le saquen